El llamado que le estamos dando a la comunidad en general del municipio de Jumbo y del Valle del Cauca es el de que se abstengan de pagar cheques que han sido girados por el Instituto Municipal del Deporte de Jumbo y Derti ya que estos cheques fueron objeto de un robo y su posterior falsificación y entonces con ello pretenden engañar al sector bancario y comercial de nuestro departamento Esos cheques ya fueron reportados como cheques robados tanto a la Fiscalía como al Banco de Bogotá entonces esos metodicos no tienen ningún valor y además de eso las cuentas a las cuales pertenecen están inactivadas, no tienen ninguna actividad e incluso definitivamente van a ser canceladas Jumbo Garantía Colectiva